El poder del ocho. ¿Qué es el ocho? Para nosotros los bogotanos que nosotros no nacimos con el don del baile, ¿no? Como los costeños, los caleños, ustedes, los paisas incluso. El merengue de los ochentas era una bendición. Claro, porque era un ritmo que podíamos tirar paso dentro de nuestras limitaciones. Era... Un, dos, un... Ahora, si uno era audaz, uno no se atrevía a dar vueltas. Ahí fue donde el idiota este encontró su talento. Yo sabía que la naturaleza me había premiado con ese don. ¿Cuál don? El de hechizar con el ocho. Una de las vueltas más complejas del merengue, ¿no? Yo no sé por qué, pero William, cada vez que bailaba con una mujer y le hacía el ocho, ya quedaba como... Como hipnotizada. Sí, 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 sí. No, yo no sé cómo pasaba. Magia, magia pura. Y si no hubiera sido por eso, tal vez me hubiera demorado mucho más tiempo en perder la virginidad. No te rías, huevón, que es en serio. Perdón. Ey, con el ocho no se juega, hermano. Ok, perdón. Muéstrele. Ay, nene, muéstrele. ¿Sí? Yo lo controlo. Seguro. No vamos a permitir que se meta con lo sagrado, olvides. ¿Tú lo controla? Yo lo controlo. A ver, lo ves. A ver, voy a poner un merenguito. Va. Bailas. Esto es. I wonder, wonder, wonder who's loving you tonight I know the night, I know the night Otra noche sin que no te, otra noche sin que no te I know the night, I know the night Otra noche sin tu amor Oh, oh, oh I know the night, I know the night Otra noche sin que no te, otra noche sin que no te I know the night, I know the night Otra noche sin tu amor Oh, oh, oh Hey, hey, hey ¡Ah! No, 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 no Yo, 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 cálmate Cálmate, cálmate, cálmate Le dije, hermano, le dije que lo controlara, papá ¿De dónde sales a baño? No, 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 no No, 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 ni Ya, ya, ya Dile que venga Ya Ya ¿Quieres agua? Sí, agua Agüita Te dije, huevón Ya le llevo Ay, perdón, no sé qué me pasó ¿Te dije? Ay, hijo de puta, ¿qué me pasó?